¡Hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. En el video de hoy les voy a estar mostrando el proceso de hacer las uñas a donde yo voy, la muchacha que me las hizo esta ocasión. Por lo regular me las hace otra persona, pero en esta ocasión me las hizo ella. Y es interesante ver cómo trabajan diferente las personas. Aquí está ella ya colocándome los tips, las uñas y es importante que coloquen el tamaño correcto ya que eso va a evitar que se nos vayan a caer más pronto las uñas o que se nos vayan a levantar o que se nos vean mal. Y como vieron al comienzo yo traía un gel en las uñas rojo que es de la marca Sally Henson que la puedes conseguir en farmacia y es un gel súper súper fuerte y durísimo que sinceramente no me lo pude quitar yo. Así que esperé a ir y que me lo removiera la muchacha correctamente ya que no quiero lastimar más mis uñas. Yo sé que hacérmelas con acrílico o de cualquier otro tipo de uñas postizas va a dañar mis uñas. Así que es importante tratarlas con un poco de cuidado. Ahora me está colocando deshidratante o primer de uñas y esto va a ayudar a que el agua, primero a que se adhieran bien los productos. Y segundo a que el agua no vaya a llegar a nuestra uña, no sé que tarde más tiempo en aguantar el producto que le vamos a estar colocando en la parte de arriba como en este caso. Es el acrílico con color y como ven escogí este color súper fuerte de mírame a fuerzas. Muchas personas lo conocen como amarillo fosforiloco, bueno yo sí lo conozco, o amarillo limón, verde limón o un tipo amarillo ácido. Sinceramente el color, el nombre que sea, el color está hermoso y está en tendencia ahorita a los colores neones. Ya sea un color amarillo súper vibrante, también se ve muy padre en las uñas. Y como ven la muchacha, aquí está trabajando con el polvo acrílico en color y esto me agrada utilizarlo más. Creo que las últimas tres veces que me he hecho mis uñas he escogido el polvo de acrílico con color. Porque es más posible que se vean bonitas las uñas por un largo tiempo. Que si nada más aplicas el esmalte en la parte de arriba ya que se te va a despintar, se te va a raspar la uña, a lo mejor estás picando fruta y se te cortas un pedazo de uña, ¿no? Entonces de esta forma te aseguras que toda la uña es de ese color y dura más, se supone, como se ve más bonita por más tiempo. Sinceramente es relajante, yo no voy muy seguido a hacerme las uñas, únicamente como en ocasiones especiales o así. Y aunque no tenía ningún lugar especial a dónde ir, pero era una ocasión especial porque fui con mi mamá, fui con mi niña. Nos tomamos un ratito de mujercitas y nos fuimos a hacer las uñas, las tres. Y no sé, es simplemente una sensación padre de cómo algo tan sencillo como las uñas hace sentirte tan, tan bien. También sinceramente yo, mi mamá y creo que todas las mujeres al hacernos las uñas automáticamente te hace sentir bien, te sientes bonita, aunque a lo mejor no es tan notorio. Es más, a lo mejor a los hombres ni les gusta, pero a uno, a nosotras nos gusta y es súper relajante dejarte querer un ratito, tratarte. Y como ven, les digo que me encantan este tipo de videos, verlos, ver qué tan rápido se va transformando la uña. Y me encanta ver que sea tan rápido todo este proceso y a lo mejor a mí me tardé como, a lo mejor digamos una hora por hacerme este tipo de uñas. Y siempre pido las uñas un poquito más gruesas. De hecho, esta ocasión le dije a la muchacha que si me las podía dejar un poquito extra gruesitas. Porque las últimas veces me quedan como delgaditas y se me rompen súper fácil. Y siempre escojo la figura o la forma de uña de Cuffin. Pero esta ocasión me fui por cuadrado. Creo que a ella también le gustó y dijo, vamos a tratar cuadrado entonces. Y le dije, sí, sí me gusta, creo que me van a durar más y un poquito gruesitas. Así que nada más ella le comenzó a dar un poquito de forma cuadrada a la uña. Y no sé ustedes muchachas, pero a mí siempre me duelen los dedos, me duelen, me punzan. Como en la noche, unas seis horas después de hacerme las uñas, no puedo ni tocarme la cabeza, nada. No puedo tocar nada, nada porque me punzan horrible. Así que estaba platicando yo con la muchacha y me dice, te van a doler los dedos. Y casi siempre te sucede cuando agarras el set nuevo de uñas. Así que le digo, sí, me voy a tener que tomar una pastilla en la noche. Y fue lo que hice, me tuve que tomar una pastilla para que no me dolieran los dedos. Porque sí se lastiman, a lo mejor unas personas son más sensibles que otras. A lo mejor a ustedes no les duele, pero a mí me duelen horrible los dedos siempre. Y como ven, no sé por qué utilizó otras personas, usan el drill, la maquinita. Pero ella solamente selló con esa lija. Igual está súper dura y como el grano bien grueso. Y ella trabajó muy, muy rápido. Así que bien, por eso. Que acabó muy rápido de hacerme el set. Y muchachas, les digo que no soy de las que se hace seguido las uñas. Casi siempre me las hago en casa. O utilizo de esas uñas que se pegan, que son súper económicas. Y a mí, como este set me costó alrededor de $45, $50 más o menos. No sé en sus áreas donde viven ustedes. Se supone que estas uñas, más o menos son como $35. Pero si te vas por un poquito más gruesas, te cobran $5 más. Si utilizas gel, son como $5 más. Y yo siempre utilizo gel porque hace que mis uñas brillen más, se vean más bonitas. Y que me dure más el brillo. Y como que esa capa extra de gel me las protege. Así que por eso siempre utilizo el gel. Y eso le va agregando precio. Igual si quieres agregar como piedras o diseños. O cualquier otra cosa que quieras agregar. Te van cobrando, no sé, $3, $2 por uña. Pero yo sinceramente si quiero que me dure, no me voy a aplicar nada. Porque si no, se me va a caer. Y ya la semana, ya están todas desparchadas. Ya no se ven bonitas. Así que se ven pedazos ahí que le faltan. Y yo nada más apliqué el gel. Y se ve súper brillosito. Y aparte como que este polvo tenía como unos brillos tornasoles. Que yo no los había visto ya hasta que la muchacha lo comenzó a aplicar en mi uña. Vi, igual me gustó. Pero yo pensaba que era como un color parejo, ¿saben? Pero se ve bonito. Y me gustó mucho. Después metes la manita ahí a la lámpara. Un ratito que se cure el gel. Y la muchacha siempre se aseguró de que quedaran parejitas. Lo más que pudiera. Creo que me dijo que ella tenía como, no sé, como 4 o 2 años de experiencia. Así que qué bien. A mí también me gusta hacer uñas y en ocasiones me las hago. Ya tengo varios videos. Si gustan ver en la descripción les voy a dejar. Videos donde yo me echo mis uñas también por si gustan ver. Pero creo que nunca les había hecho un video donde alguien más me las hiciera. Pero aquí está. Ojalá y les haya gustado. Cohen me está aplicando aceitito en la cutícula para que no se me vaya a resecar horrible la uña. Porque yo siento que tengo la cutícula súper, súper seca. Ojalá y les haya gustado mucho este video, muchachas. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!